Esta tratando de escapar de los putos problemas Me dijo que se hace tarde y que no se queda La hora se pasa sin pezarro, nadie espera Llévate ropa, el placar y sal por la ventana Y nos vamos en un rabismo de los cabriolet La 180 está en plena ruta, tiembla en los pies Está flameando por el viento su vestido bateo Está descorchando un vino, se siente liberada Están sonando las llamadas pero no contestan Están mezclando drogas que las ahora necesitan ayuda Me están mirando a la cara, dice que esto sí que es vida Estoy yendo sin destino y la cruz del sol me guía Dijo que era lo que necesitaba esa adrenalina Cambio de vestido a mi remera y ahora está más linda Trago en su mochila unos perfumes que se sienten millas Me distraigo, me divierto, pero para dónde vamos Cuando no nos permitemos mami, debe ser un sueño Ella siempre fue tan real de y nunca tuvo daño Me dijo que le gustaban mis tonos sureños Le enseñé al free y quise vivir hasta el fin del momento Cada cuatro días y ya te de ex Volando por las ventajas ya no siento los pies Demasiada estoy cayendo en picada que es lo que No tengo control, ya no sé ni qué mierda hacer Wow, ya no sé ni qué hacer Pero por un momento todo lo olvidamos Pero por un momento mami, todo lo olvidamos Pero por un momento todo lo olvidamos Estás tratando de escapar de los putos problemas Me dijo que se hace tarde y que no se queda La hora se pasa sin pensarlo, nadie espera Llévate ropa en placar y sal por la ventana Que nos vamos en un radio y más de los cabriales Haciendo ocho está en pie, la ruta tiembla en los pies Está flameando por el viento, su vestido batea Está descorchando un vino, se siente liberada Se siente liberada Ese, año Yaoh, yaa Sola Waw Ya Besura el mundo Ah, ya 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 ¡Gracias!